Todo el mundo recuerda la famosa frase de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que el origen de la corrupción es mucho más complejo. Hay sociedades en que la corrupción es un medio de vida. Hay sociedades en que la gente es tan miserable que no puede darse el lujo de ser honesta. Yo he vivido eso en México, donde residí un año y pico, y ahí pude ver que los pobres que no recurren a la corrupción viven muy mal. Por ejemplo, creo que, tal vez lo haya dicho antes, el agente de policía logra su nombramiento como agente si se compromete con el comisario a pasarle un porcentaje de las mordidas o coimas que percibe. Debe entonces coimear el doble de lo que coimearía si su jefe, su comisario, fuese incorrupto. Y si no percibe mordidas, no puede mantener a su familia. La miseria lo conduce a la corrupción. Y la corrupción es generalizada. Va desde abajo hasta la cúpula. Y quien da el ejemplo máximo de corrupción suele ser el presidente. El primer presidente mexicano, el primer presidente democrático, Francisco Madero, lo asesinaron. Era demasiado honesto. Bueno, no es cierto que el poder da así la posibilidad de corromperse. Pero la gente corrompida, los que piden o exigen mordidas en México, la mayor parte de ellos carecen de poder. Están en poder de mandamases, comisarios, por ejemplo. De modo que no hay que buscar en el poder la única fuente de corrupción. También el poder viene de la estructura social injusta. Uno de los politólogos norteamericanos más conocidos, que fue presidente de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, profesor en Harvard durante mucho tiempo, dijo que el poder, en lugar de criticar la corrupción, dijo que la corrupción es el aceite o la grasa que lubrica el desarrollo. Justificó la corrupción. Él debe haber conocido bastante el asunto porque él mismo fue corrupto. Él hizo estudios para la Rand Corporation para averiguar cómo asesinar mejor a los campesinos vietnameses. Fue un típico intelectual mercenario que vendió su conocimiento, conocimiento, mejor su ignorancia, a the powers that be. El problema de la corrupción es muy complicado. En todo caso, cuando la corrupción es generalizada, es no solamente un obstáculo al desarrollo político, sino también al desarrollo económico. ¿Por qué? Porque los empresarios se ven obligados a pagar coimas muy elevadas, de modo tal que tienen que pasar ese gasto extra a los consumidores. En Rumania, desde el cambio de régimen, parece que ha aumentado mucho la corrupción y hay una politóloga rumana que con mucha valentía ha hecho investigaciones empíricas sobre los efectos que tiene la corrupción generalizada en la vida económica del país. Y no digamos sobre la moral. La gente pierde la confianza en las instituciones. Es un problema muy importante al que habría que dar, dedicarle muchas más tesis doctorales de las que hay. ¿Sabe qué inquietud hay en este sentido, doctor? Si se detecta que un equipo de gobierno es corrupto, ¿debe seguir en el poder? ¿Qué debe hacer la ciudadanía? Votarlo por segunda vez. ¿Qué pasó con Berlusconi? ¿Qué pasó con Menem? ¿Qué pasó con el segundo Bush? Todo el mundo sabía que era corrupto. Así que volvieron a votar. Falta, falta de educación de la ciudadanía. Claro, se enlaza muy bien con una pregunta que plantea si la profundización en el estudio de los planes educativos no conducirían a un mejoramiento de la actividad política, de las propuestas, de la conducta de los políticos. Yo no creo que la educación mejore con sucesivos cambios de planes de estudio. Hay que cambiar la manera de estudiar, más que los contenidos. Desde luego hay que inyectar un poco más de ciencias sociales, un poco más de ciencias naturales, un poco más de matemáticas. Pero sobre todo lo que hay que inyectar es una educación menos autoritaria, menos dogmática. Hay que ser participantes, hay que promover el cuestionamiento, hay que facilitar que los estudiantes hagan preguntas y que se les conteste respetuosamente. Yo creo que hay que multiplicar el número de laboratorios. El trabajo de laboratorios forma escépticos. En cambio, la enseñanza memorista y las exigencias de exámenes y exámenes en los que el alumno logra una buena nota si ha memorizado ciertos textos, eso conduce al dogmatismo. Hay que modificar la manera de enseñar. Hay que recordar que lo importante en la enseñanza no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Y hay que hacer que el aprendizaje sea agradable y no penoso. Justamente...